¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo, bienvenidos a un nuevo video aquí en P.K.X.D. ¡Sí! Ah, ya ven que me compré mis nuevas botas. ¿Fue ayer o antier? Miren, ya tengo poquito dinero. Van a ver que yo soy pobre. Van a decirnos que es pobre, Santi, pero no. Ay, no, un poquito soy. No sé qué puedo grabar. Díganme, ¿qué puedo grabar? ¿Dónde es de mañana? Vale. ¿Dónde es de mañana? Mmm, tiene mucho que no veo a Santi. A ver, otro, Santi, de otra dimensión. ¿Se acuerdan? Ya le invitó a una cerveza y no quiso. No lo vio. Que no sé, Dios. Bueno. Tengo muchísimo. Ay, no sé qué. No me acuerdo. Muchísimo. Dios mío. Bueno, a ver, chicos. Chicos. ¿Ya vieron cuánto tengo? Es como el año. Pocas cosas. Bueno. No. No. No tengo nada. No hay mamá. ¿Siento? Siento que vengo de nuevo ese tonto mundo. Ahí, ¿dónde estoy? En una nueva dimensión. Pero yo estoy diferente. Aquí estaba yo. ¡Wow! 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 ¡No! 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 ¡Wow! 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 Pero el sendero está rota. ¡Oh, my crap! ¡Yo vamos a probar! ¡Yo vamos a probar! ¡Yo vamos a probar! ¡Sí! ¡Me morí! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡De nuevo, amigos! ¡Me morí! Vamos a ver qué hay en este cofre Wow A ver Uy, estoy bien sexy Estoy viendo, eh No le vayan a mover cualquier cosa a Alondra Y ya sabes cómo descomposieron la del abuelito, eh A ver, creo que te ayudo mejor Que si no La vayan a descomponer y se enoja la Espérense, espérense amigos ¡Aaah! ¡Ya pude! Esta anda está rota Esta muy antigua Esta anda estuvo de unos 100 años aquí No tengo que comer Tiene que estar más esta anda Pobrecita anda A ver Van a ver a los antiguos anteriores Lo hicieron ¿Se traba? No ¿Por qué yo le saqué? A ver, ese, 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 ese Ese, ese Ese ¿Ese? Ah, ese No, no es ese, pero Una, una ¿Quieres hacer ese? Alguien me pide los guapos ¿Por qué tú no me mandas? Bueno ¿Cómo le puedo hacer para viajar a estas chicas? También es como una otra dimensión que yo viajé Yo viajé a dos dimensiones que es de Minecraft ¿Pero cómo le puedo hacer para ir de nuevo a peca y quise? No, aquí ¡Papos! Ahora me puedo poner armadura y todo ¿Se me queda? Sí Nos voy a enseñar a hacer unas trampas Tengo un cartón Paz de madera Aquí está Ah, uff Uff ¡Tengo un cartón! ¡Tengo un cartón! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo vas a tardar en grabar! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Miren chicos, yo le pienso hacer muy profundo, por donde está, yo no le pienso poner nada Y ya vamos a poner el vapor, seguidas zombies Esta Lo hacemos con otro lado Y acá ponemos algo Que tengan sus casitas Pero yo Con madera Así quedaría La trampa Y nos vamos a checar A ver, vamos Si funciona, ok Nos acercamos Vamos a hacer En modo El zombie Pero primero me pongo una armadura Por si viene a mi Que se enfrente Ay, me tengo que dormir Primero, chicos De mañana Le chaco Como le hago Para regresar A Pekka y Dice Pero no sé Ay, hay puñitos Vete Creo que los pollos estos De Minecraft Tienen dos vidas Muy bien Vamos a hacer estos chicos Que no se va a poder Estopar ¡Muño! ¡H appará! ¡Muño! 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 vamos a ver como adiós tonto zombie bueno si es como le hice con esta primera trampa vamos con la segunda trampa bueno mejor ya no bueno vamos a regresar como hacer en pkxd a ver acá tengo a mi amigo que se acuerdan de mi video anterior a ver hey samu hi que nada dime te acabas de hacer algo para regresar a pk no se te vas a quedar de aqui para siempre ay ¿puedo meter dos vacas? bueno si con su con su permiso aquí esta tengo que matar a lanzar a un pollo y a una oveja si ok si ya y después que hago ya a ver una dos tres tres yo regresé a pk si pero todas estas casas son pobres pobres ay esta casa está no es tan rica no es tan rica en caso de que a ni los agarre así lo que tienen que hacer es esto pero me esta copiando ay bueno adios adios chicos adios 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 adios